Ahora vamos a hacer una pajarita de papel. Para hacer la pajarita, empieza haciendo, doblando en forma de X, de esta forma. Así. Ahí. Ahora el otro lado. Una vez hecho esto, se hace, esto doblea. Así, se dobla por la mitad, en forma de cruz. ¿No? Así. Y ahora, el otro lado. Así. Una vez hecho el último, esto, se lo dobla acá. Otra vez por la mitad, solo una parte, ¿no? Como están viendo. Se lo voltea y la otra parte también. Una vez hecho esto, se lo dobla. Y se dobla una punta al centro, de esta forma. Una vez hecho esto, esto, se lo voltea, y se dobla a esta forma. Así. Como podrán ver, fácil. Igual, este lado. De esta forma. Una vez hecho esto, una vez hecho esto, acá, se lo dobla esta línea, de esta forma, abriendo acá, de esta forma. Así. Luego, el otro lado. Así. Luego, el otro lado. Luego, también en el otro extremo. Un. 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 Una vez hecho esto, esta parte se lo dejo hacia arriba. De esta forma, y se delinea bien a punto, luego se abre la cabeza de esta forma y se cruzan los brazos y ahí estará la pajarita de papel. Eso es todo.